Cambie mi vida para olvidarte Busqué otros brazos para olvidarte Pero ninguna, pero ninguna de mi memoria pudo alejarte Pero ninguna, pero ninguna porque tú fuiste mi única amante Para olvidar, para olvidar, como hay que hacer Para olvidar, si ya mi cuerpo se ha acostumbrado A tus caricias y a tus cuidados Para olvidar, para olvidar, como hay que hacer Para olvidar, tengo perdones que no alcanzaron Tengo ternura que me ha sobrado Y el alma enferma De soledad Me fui muy lejos para olvidarte Pedí consejos para olvidarte Pero ninguna, pero ninguna En tantas noches me hizo olvidarte Pero ninguna, pero ninguna Porque tú eres irreemplazable Para olvidar, para olvidar, como hay que hacer Para olvidar, si ya mi cuerpo se ha acostumbrado A tus caricias y a tus cuidados Para olvidar, para olvidar, como hay que hacer Para olvidar, tengo perdones que no he alcanzado Tengo ternura que me ha sobrado Y el alma enferma De soledad De soledad De soledad De soledad De soledad Para olvidar, para olvidar, como hay que hacer Para olvidar De soledad De soledad De soledad Gracias por ver el video.